Música Yo también fui a Córdoba, al igual que Pablo Córdoba es una ciudad muy macrista Eso también es una realidad Es más anticad Lo le preguntaba a la gente, porque es lo que a mi me intriga Intriga realmente, saber ¿Qué te seduce de Macri? ¿Qué es lo que te propuso que a vos te convenció a votar? No, como dijo Romina No, estoy harto de los modos, de las formas Están enojados Entonces votan anti algo y no a favor de que Y siempre pasó Ahí está la campaña sucia La campaña sucia y el peligro, que es lo que se intenta advertir Que por ese enojo, esa bronca Pero déjame terminar porque tengo un minuto Terminemos cambiando por algo peor Entonces advertimos lo que pasa Y la campaña sucia, ¿saben qué es? Es no decir lo que realmente se va a hacer Que la orden que le dio Durán Barba, no hablemos de nada Se la pasan criticando Perdón, no, no, perdón No, no, perdón A los empleados públicos presos no se comparan A los empleados públicos presos no se comparan Hay un proyecto político No hay que decir nada Hay que callarse Que la gente siga votando en pie No hay que decir nada Quien se va a quedar sin trabajo el 10 de diciembre Digo Brancatili con el doctor nacional ¿Por qué? ¿Lo van a echar? Para empezar le estás deseando que pierda un trabajo Una buena, estás esperando un hijo No, no, es un programa de debate Bienvenido a la mecánica Él tiene miedo de quedarse sin trabajo Él tiene miedo de quedarse sin trabajo ¿Vos tenés miedo? No, no, me acaba de decir que me va a quedar sin trabajo No, no, tenés miedo Hablando de campaña de miedo Que me están amenazando en que me voy a quedar sin trabajo Por pensar diferente No, tenés miedo No hay que decir nada Hay que callarse Que la gente siga votando en pie Quien se va a quedar sin trabajo el 10 de diciembre Digo Brancatili con el doctor nacional Digo Brancatili con el doctor